Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Yo le digo con absoluto respeto a Don Daniel García Navarro, que ya deje su discurso irresponsable, frívolo y monotemático, y monotemático, y monotemático. ¿Alguien se pregunta por qué eres monotemático? Pues no le convencen al maestro de la SECU Guadalupe Victoria, Pablo Flores López, los métodos que usa la CUNTE. Así que por lo tanto, ni les hace caso, ni mucho menos va a andar en la resistencia, ¿no hombre? Bueno, decirles que afortunadamente o desafortunadamente nuestra escuela no ha participado y no tiene intenciones de participar. Nosotros estamos participando desde nuestra trinchera. Estoy dependiendo esta trinchera. No está participando porque está participando. De otra forma. Sea o no sea de la coordinadora. O si es de la coordinadora o no es. O si, no, ¿verdad? O si, no, ya no. No, mire, la escuela ya tiene bastante que dejó de pertenecer a la CENTE. La escuela es una institución educativa meramente de la sección 44. ¿Por qué tú me quitas más cotizaciones que el sindicato? Sección 44, fori-fori, me suena a sindicato y no a coordinadora. ¡Chale! Es que no parece que el país esté cambiando. Parece que está mutando. ¿Qué es mutar? Y las que también mutaron fueron las cuentas de un municipio duranguense. Dijo el diputado prillista por el verde. Carlos Matug López de Navas. Hay un municipio que tiene una observación porque se dice que un hacker sacó de las cuentas. Mañana temprano te vas a ver al licenciado López, le cuentas los problemas y le dices que te tiene que dar más presupuestos. Pero aquí lo curioso es que esas cuentas son diferentes de un mismo banco y que es prácticamente hoy en día tener ese tipo de movimientos. Es que así no le entendí nada. Es como que le faltó un adjetivillo para que tomara sentido la última oración, pero pues, pues que eso está pasando en Guadalupe Victoria. Ahora son los hackers. Esas observaciones, esas observaciones estaremos muy puntualmente, puntualmente observando. ¿Ya oyeron? ¿Eh? Van a estar observando las observaciones. No crean que las observaciones van a estar desobservadas. Lo que observa Jesús Rivera, el chido del Consejo de Comercialización de Puanas. Ah, pa palabrita. Es que los únicos precios que bajan son los del frijol y el maíz. Pero fíjense que en años anteriores sube todo de precios y nunca se hace comentarios que esos precios bajen. Al contrario, siguen subiendo, ¿sí? Porque ya viste que todo ha subido. Y que la gasolina sube. Y que la canasta básica sube. Y que los impuestos suben. Y que el maíz y el frijol suben, digo, bajan, bajan. Y que bajen las flores que se están aventando. Ogniel y Víctor. Uno está más morrillo. Y al otro le dicen el bebé. ¿Vamos al bebé? Dirigente de los panistas. Ya le aburrieron las mismas flores que le avienta el dirigente de los prillistas. Todos los días vemos que Víctor Hugo miente, que Víctor Hugo chantajea, que el pan es un chantaje. Que nos diga ahí algo serio, concreto, sensato. Estamos en nuestros cinco sentidos y hablamos muy en serio. Entonces no le molesta lo monotemático, sino que sea marca personal. Cuchillo de palo. Que de qué se quejan, dice el baby. Que no están satisfechos. Van cuatro reformas en favor del gobierno de la república y en favor de los diputados del PRI. ¿Cuál es lo... en qué les agravia que la quinta sea para la oposición? ¿Por qué toca la campana? Porque ya me caí. Yo sé que le agravia a un partido mexicano, al que sea. Le agravia que existan otros partidos. O sea, a los políticos les agravia la competencia, pues no los ven como se insultan. Y peor, los más groseros son los que andan con el hueso en el pesco de eso. ¿Quisiera llegar a ser viejito? ¿A lo mejor llega usted a Centenario? ¿Y por qué no a Millonario? A Counciloin. A An者. A C-C-D-N-G. A C-C. A C-C.